Y atención amigos con lo que es noticia ahora, vamos a monitorear cómo va este segundo día sin el servicio del Corredor Morado, sobre todo por el distrito de San Juan del Urigancho. Alejandro Montriul tiene detalles, testimonios de la gente, los usuarios afectados. Alejandro, buenos días. Compañera, buenos días, así es, nos encontramos en San Juan del Urigancho, exactamente en la estación Bayobar, en este paradero, bueno, el ex paradero del Corredor Morado. Debido a la suspensión, ya es el segundo día y podemos ver largas colas para poder alcanzar algún bus que los lleve hasta sus destinos a todos estos pasajeros que se encuentran aquí, debido a la falta del Corredor Morado. Vamos a hablar con algunos de estas personas rápidamente para que nos cuenten un poco la experiencia de estos dos días ya sin este servicio, sin estas rutas que ya prácticamente dejó de cubrir el Corredor Morado. Vamos a hablar por aquí. Caballero, buenos días, bienvenida a Latina Noticias, coméntenos, segundo día sin el Corredor Morado, ¿estaba esperándolo? Bueno, el caballero está un poco apurado todavía debido a que quiere llegar a algún punto. Señorita, ¿está esperando el Corredor Morado? Sí. Lamentablemente, segundo día de suspensión. Sí, es muy complicado porque el Corredor tiene dos paraderos específicos, entonces te lleva rápido. ¿A dónde se dirige? A Bancaip. ¿A Bancaip? Sí. ¿Ahora qué otra ruta o qué otros buses va a tomar? Estaba tomando el Roma ayer, pero ahorita estoy esperando cualquier carro porque ya está con la hora. ¿Ya está con la hora? Sí. ¿Esto debido también a la falta del Corredor Morado de repente? Sí, a la falta del Corredor Morado porque a veces salía un ejemplo, la hora exacta de repente es a las 8, que para mí sí es un poquito tarde, pero el Corredor Morado cuando estaba lleno ya pues iba directo, ya no paraba en el paraderos. ¿Y sabía más o menos a qué hora pasaba? Exacto, ya sabía más o menos, como el tren eléctrico, ¿no? Que sabemos la hora y el tiempo establecido para tu trabajo. Ahora, ¿la diferencia de pasajes entre el Corredor Morado y esta otra empresa que menciona Roma? No, es igual, dos soles cincuenta el pasaje, igual me cobraron ayer. ¿Y el servicio que le brinda? Bueno, en el Roma también fue directo, pero a veces se chantan, como se dice, ¿no? En cada paradero para querer jalar más gente, esperan el semáforo que cambie como dos veces para recién avanzar, entonces a veces ahí están con la hora y eso. Claro, muchas gracias. Sí, así es compañeras, demora más, causa cierto tráfico vehicular, todas estas empresas de transportes debido a la falta ya del Corredor Morado. Lo hemos visto, lo hemos evidenciado en un enlace en vivo que hicimos previamente, hace algunos momentos. Mostramos cómo este lugar exactamente se llenaba de buses, se llenaba completamente, no dejaba avanzar ni carros particulares, ni tampoco este transporte público. Continuemos hablando con las personas que se encuentran en este punto. Bien, a ver, caballero, bienvenido a Latina Noticias. ¿Estaba esperando el Corredor Morado? Sí, sí. Ahora, caballero, ¿a dónde se dirige? A Bancai. A Bancai. ¿Qué otro bus va a tomar debido a la falta del Corredor Morado? Irata será, pero otra cosa no nos queda. Irata. Sí. ¿Cuántos carros o buses tendría que tomar ahora? Bueno, tres siquiera. ¿Y cuánto le va a salir? Claro, es que el resto de los carros van hasta cada metro nomás. La diferencia de precios, el Corredor Morado, ¿cuánto pagaba? Dos cincuenta nomás. ¿Y ahora cuánto va a pagar con estos tres vehículos? Tres soles, tres cincuenta, a tus vídeos más. En total, con los tres vehículos. Claro. Muy bien. Ahora, dígame, ¿exactamente se dirige al trabajo? Sí, sí, al trabajo. ¿Está a tiempo o está llegando también? No, a tarde, media hora, 40 minutos, así, ya, pues. Sí. Bueno, lamentable, aquí hay un ciudadano que está llegando tarde al trabajo. Pues. Ahora, ya es el problema. Está llegando tarde al trabajo, esperemos que muchas de estas empresas... Contemplen, ¿no? Tienen más facilidades para estos pasajeros. Sí, pues ahora lo que vemos es que... Están también, justo, tienen parte del recorrido por debajo de la línea del metro, ¿no? Entonces, ¿esto de alguna manera ha ayudado a que los pasajeros también quizás puedan optar por este sistema de transporte? ¿O es que no lo usan, no ha subido mucho más la cantidad de personas que utilizan el servicio? Las personas con las que hemos hablado en este momento continúan optando por este tipo de transportes públicos, exactamente los buses. En un principio, ellos tomaban, optaban por lo que era el corredor morado, sin embargo, debido al segundo día de la suspensión, ahora tienen que buscar la manera de poder llegar. Algunos, como lo acaba de mencionar este ciudadano previamente, tienen que optar por unidades móviles, transporte, pero pirata, que lo lleve hasta este punto. Esto prácticamente puede duplicar hasta incluso los costos de los pasajes y cabe recalcar, compañeras, que hoy habría una reunión también con los representantes del corredor morado y el MTC. Esperemos que la respuesta sea positiva frente a esto. Sí, confirmamos esa información, Alejandro, a las 10 y media de la mañana otra reunión en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hay que recordar que ayer se habían retirado de esta reunión también con la expectativa de una legislación que permitiera de, digamos, con todo el margen legal, poder hacer este pago, además, en varias armadas, en varios años, para que finalmente continúe el corredor morado y además la expectativa de que también continúen los otros corredores. Por supuesto, todo sistema de transporte puede tener deficiencias, pero una de las situaciones que ha desencadenado en esta deuda tiene que ver con que no se ha liberado totalmente las vías que tenían que hacer de exclusividad para los corredores. Y lamentablemente lo que tenemos ahora es que siguen allí, estos vehículos que no te ofrecen todas las garantías, que no te ofrecen además un precio exacto, tiempos, rutas, puntualidad y más, que es a lo que se debe apuntar, ¿no? Como en otras partes del mundo, saber a qué hora tomas tu bus, a qué hora tomas tu metro, en cuánto tiempo llegas, cuántas cosas puedes llevar, cuánto te va a costar. Lamentablemente, ahora mismo estamos padeciendo un retroceso, ojalá que se lleguen acuerdos y continuemos mejorando, y no en tantos años, el sistema de transporte, Alejandro. Así es, compañeras, correcto. Mientras tanto, nosotros continuaremos recaudando más información de parte de los peatones, de parte de los pasajeros también que están en este punto, para saber más o menos qué es la información exactamente desde su punto de vista de ellos. De todas maneras, nosotros continuaremos también esperando la respuesta de esta reunión que se llevará dentro de algunas horas. 10 y 30 de la mañana, entonces, esta reunión el día de hoy. Vamos a ver si llegan a humo blanco, a un buen acuerdo, para que todos los usuarios de este servicio realmente, nuevamente, encuentren la tranquilidad. Vamos, entonces, Alejandro, a agradecerte por la información.